Por lo tanto, y en resumen, cabe concluir que el sistema actual de gestión directa de comedores está basado en que el servicio lo paguen las familias y que ese dinero acabe en manos de las empresas. Unas empresas a las que se les adjudica el servicio directamente por parte del Gobierno vasco sin que ni las familias ni los centros tengan ninguna capacidad de decidir nada en todo este proceso. Por lo tanto, hoy podemos afirmar con rotundidad que el actual sistema es excluyente porque ni las familias ni los centros educativos tienen capacidad para decidir quién presta el servicio ni en qué condiciones lo presta. Es restrictivo porque las desmedidas exigencias de acceso de empresas a la licitación, que ya ha quedado de manifiesto en los trabajos de la Comisión, impide la entrada de pymes o de pequeñas cooperativas que no tengan capacidad productiva para abastecer a todo un lote. Es un sistema opaco porque el Departamento de Educación ni establece un sistema de financiación estable ni tampoco fija unos precios de cuotas del comedor que sean públicos, objetivos y transparentes. Es un sistema insolidario porque el sistema de redistribución de recursos pensado para las familias más desfavorecidas, es decir, las becas de comedor, a día de hoy no están cumpliendo este papel. Es conflictivo porque la plantilla que presta el servicio está dividida entre quienes están contratadas por la Administración y quienes están contratadas o prestan sus servicios para las empresas privadas, lo cual implica una disparidad de condiciones laborales asociada a la precariedad de las contratadas por las empresas privadas. No es un sistema educativo porque se centra en dar un servicio de alimentación y vigilancia sin tener en cuenta el marco educativo en el que lo da y no es saludable porque los menús de cátener en caliente tienen una calidad organoléptica y nutricional por debajo de los que tendrían los menús cocinados in situ y porque además buena parte del alumnado a día de hoy está sometido a unos niveles de ruido superiores a los recomendables. Gracias. Gracias.